Vámonos con uno de los temas tradicionales que ustedes ya conocen. Se llama Mi Gusto Es, los chakas de la banda en esta noche y dice... Mi gusto es... Y quién me lo quitará... Sígale pisteando viejo. Que se escuche ese grito esta noche. ¡Ale, oiga! ¡Ale, mamacita! Pistele pero con agua, amiga. Mi Gusto Es, los chakas de la banda en esta noche. Mi Gusto Es, los chakas de la banda en esta noche. Mi Gusto Es, los chakas de la banda en esta noche. Mi Gusto Es, los chakas de la banda en esta noche. Mi Gusto Es. Mi Gusto Es. ¡Gracias por ver el video!